Claro que sí, compadre, claro que sí, por allá, gracias, gracias por los aplausos, como dicen por allá, pocos pero sinceros, no es cierto, gracias a ustedes por allá, agradecemos también por el apoyo que nos brindan allá en las redes sociales, por supuesto, también quiero mandar un saludo totalmente en vivo, por ahí estamos transmitiendo vivo en esta noche, allá para el amigo Modesto Velasco, desde Indiana, por ahí, gracias por el apoyo también, amigazo. Bueno, nosotros nos vamos con uno de los temas que viene grabado en uno de los materiales que se titula nada más y nada menos el briago, por ahí nos solicitaron los amigos de Molinos, por aquí, que vinieron enfrente ahorita, vamos a complacerlo con ese temita, por allá, vámonos y dice así, compadre, dice... Ánimo paisanos Con su permiso, señores, ya llegó el triago Quieren tomarse unas copas o unas chelas con sus amigos A veces toma tequila, a veces toma cerveza Y cuando ya no le alcanza Hasta las caguapas le entran Y otra vez Perdón sucede, mis amigos Visiten la canina Que si no la casa pierde, hombre Eso Y como se baila Oscar Sánchez Pero No hay cuevas Esa vuelta Pero cuando trae dinero Hasta las bujanas le entran Y no puede faltar Y no puede faltar Un asa de cales A su lado A poco no, amigo José Échale, pariente A él no le importa A él no le importa Que le digan el triago Porque al que ata a briago Se le olvidan los problemas Borracho Borracho Y de zapalas Que siguen pariente Y como dicen por ahí, compadre Y tú no Ejeej A mí me pegan, compadre Las algruras mañanas Que no Eso Y eso sigue Y sigue Y a zapatear Le bonito Un sabor Ejeej Ya me despido Colegas Y sigan Disfrutando El tequila Y la chela Es el agua ardiente O el mezcal Y si de música se trata Les recomiendo La creación Mis colegas El mujeriego Y la tristeza Del borracho Y mandamos los saludos Para todos los amigos Que vienen desde allá De la presa Que van llegando Ánimo a donde andaban Eso El metro estaba muy lleno Pariente Ahí se les ponchó La llanda El autobús Ánimo parientes Bienvenidos Primero visiten la cantina Y luego nos saludan Compadre Ok Ahí nomás se subo Ahí nomás se subo Compadre El briago Por ahí para todos los borrachos Que están visitando la cantina Estos cuatros Que nomás se escucharon Estos se fueron corriendo Salen compadre Seguimos Seguimos avanzando Por ahí con más temas bonitos Adiós